Hemos tenido desde el martes hasta el sábado La simple aventura de tu colección de amantes que se vuelve invisible Te creí cada vez que decía que solo era yo El único en tu vida que tu corazón de mi separaría Ya me cansé, no quiero saber nada más de ti No crean tus mentiras malas, ya te será mucho mejor dejarlo aquí Para los dos, ya me cansé, no hiciste que no hay nada que aclarar Contigo todo va a seguir igual, mejor vive en tu vida ¡Ale! 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 Gracias.